Mi nombre es Martín Camacho y pertenezco a Coldwell Bunker Costa de Oro en el puerto de Veracruz. La virtud más importante es entender que la persona que está enfrente a ti no sabe si es la primera y última vez que va a comprar y tú tienes que cuidar su patrimonio. Lo que le digo a todos los asesores en nuestra oficina es, no somos vendedores, somos asesores inmobiliarios. No estamos aquí para ganar una comisión, estamos aquí para ayudar a crecer a nuestros clientes. Mi personalidad es fluctuante, pero cuando se trata de trabajo soy una persona muy metódica. Yo creo que hay paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y se tiene que ir en orden. Entonces muchas veces esa parte me apoya a que las cosas salgan bien. Solo lo podría definir con la palabra vida. Yo crecí en Coldwell Bunker, yo aprendí a hacer negocios en Coldwell Bunker. Aprender ese trato con las personas, aprender a ser buen negociador, aprender a ser buen intermediario. Todo eso ha sido indispensable para mí en Coldwell Bunker y en la vida.